Iluminación, desfiles y música en vivo entretuvieron a los presentes en el Instituto de Recreación para los Trabajadores de Guatemala como parte de la inauguración de la temporada navideña en el Parque del Mundo Petapa. En el evento se presentó su más importante obra en el Teatro Fantasía en dos shows que albergó alrededor de 10.000 personas. El parque estuvo abierto desde las 12 del mediodía y concluyó con el show de luces a las 10 de la noche. El objetivo de la actividad es el de celebrar el espíritu navideño con las familias guatemaltecas en un ambiente sano y seguro, con actividades dirigidas para cada miembro de la familia. Las celebraciones del IRTRA continuarán con sus actividades en los parques temáticos de Xetulú y Xocomil durante los fines de semana del mes de diciembre con música en vivo e invitados especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!